vaya mano en la ausencia de la jessica usted aprovechó con la mayelia aprovechó de la tarde con todo por eso la cosa voy a ver que va a que necesita la silla para que no esté sentado nadie va a venga para acá que estamos haciendo estorbo aquí aclaramos eso de una vena no vaya de una vez lo voy a ser sincero vaya de una vez me atacó sincero desde ya aquel día en cocinando que estaba no sé qué me pasó pero tuve una reacción de verdadero amor si tu cara no mentía yo tu cara tu cara no está como que digamos que la cara de la nayeli fue una reacción de un momento y viendo la cara de que ponía va usted fue testiga va de enamorada y vaya y no me van a decir usted que fue una emoción de un momento porque vimos los ojos con el que estaba viendo a la jessica seguramente cuando me ha visto sentado bala nadie fue reacción de un momento seguramente después buscando la jessica queriendo la besar y todas las cosas dándole visitas en el cuello y todo ratito que pasó eso después yo como normal o sea que en otras palabras vos estás diciendo que querés a la misma que la que la mónica sólo para el rato a quien a la mónica o la jessica ni para el rato no 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 pero para que te está rompiendo el corazón el corazón tan así de pelado ustedes dígale entonces la verdad como va a día ahorita no sé qué me pasó una una algo me pasó y que hubiera pasado si la jessica le hubiera dicho en ese momento si quiero ser novia suya de nuevo que hubiera pasado va a usted esto no es un juego va ayer lo que me pasó ayer antier con alex no con aquella con el camino con mi novia y luego contar lo que me pasó ha sido más ridículo no no conocimos y todo ustedes ni me vieron yo me perdí fuera de cámara seguramente para que no le creemos la paz vamos a ver y ayer y en resumen de que no se fue un ratito de o sea lo mismo ya pasó con ellos en el momento y después miraba fue un error fuiste un error como armando entonces en otras palabras puede estar resentido con la jessica sabe por qué porque vos pensaste en el momento que iba sólo porque estaba la cámara y la bicha iba acá así nada todavía está enamorado de vos y como la bicha te despreciaba después de cámara entonces vos estás resentido otra vez con ella mira que también aquel día que fuimos a taco vas estaba todo el veneno y la agarraba así nada la jessica y la jessica rapidito lo tiraba por allá y si nosotras no nos gustan los cariños y qué pasa y no nos gustan los cariños pues que no nos gustan los cariños que le diga que no le gustan los cariños porque a mí me gustan los cariños Julio, ni gente acerca a vos que tú fuese de eso usted es lo que gusta pues sí nano entonces pues en resumida cuenta la jessica o la nayeli o ninguna de las dos o la monica hermano a ver no, no, madre, madre mire ahorita estábamos jalando un montón de sillas jalaba cuatro sillas mientras yo me llevaba 15 el gran paquetón me llevaba y estas cuatro sillas igual que ayer que estaba mandando aquí Jonas mi hija acaba sentado y le digo mil veces, mil veces me llevaba maricón y no me quedo compro el hújo y una vez dicen vamos por la casa vamos a estar bien aaaah escuche este es el chavista para hundirse la hunda y no, el que le gusta nada que ver ya nada que ver no pero lo que le quiero decir es que fue un ratito así o no sé y es bueno pero tanto así tanto así es que si sos marica una mujer no le puede decir eso que tenemos no se están armando me diciendo a la llana fuiste un error no pero jessica no se siente así como un poco dañada aquí pues no no le digo a la jessica que fue un error igual que armando la diana jajaja no camas armando pero bien que es que decirle a una mujer que fue un error me armando armando mire una pregunta armando mire usted se arrepintió haberle dicho la llana que fue un error este hombre está diciendo a la pobre jessica que fue un error que fue que se arrepiente porque fue un momento no 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 dice no te arrepentí de los errores haberte hecho marica no te arrepentís es un error no está no porque disfruta todos los lunes oiga lo que se está mal que va a quedar los bichos que se creen grandes machistas de hombrecitos no reconoce los grandes errores que tienen nada no es machista y resentido porque una vieja camarada solo por el carro que chocó que el día que le fregó dice que no vuelve a tocar un carro mío y a mano vaya que como ya más armando ser resentido peor que un marica me peor que un y peor que aún a mí sí me gusta dando cuando se porta ayer que está platicando con ustedes que se está no hay que ponía a reír bien hombre y a la vida abajo error le digo que fue o sea que no sabe ni qué es lo que le pasó en el cocinando cuando estaba a punto de declarar pero que él con ella no quiere nada armando lo vimos ese día que tenía la cara espasmado y que si estaba enamorado la dicha sí o no mickey le está diciendo a su sobrina a su sobrina que sólo hay una le está diciendo que fue un error así jajajaja entre sus dos sobrinas no está diciendo que la jessica fue un error que no la va a defender yo ve que le iba a decir mickey mickey usted fue un error para mí mata mata díganme usted vaya dice nano que él no se arrepiente de los errores díganme usted se arrepiente de ese gran error que voy sí o no para que vea que se arrepiente uno díganme usted se arrepiente el error de colombia sí o no así y cama para que vea que vamos de vuelta pero o sea si no hizo el error lo hizo porque quiero decirle a la a la jessica que no le he dicho que fue un error o sea que significa arrepentimiento no mire nada yo yo que fuera con que fuera mujer va a ser vaya pero se arrepintió bien si yo fuera mujer y que me dijeran discúlpame pero no sé lo que me pasó y no sé por qué te dije eso pues la men yo sintiera aquí en mi corazón así como estaba ya lo olí de la jessica mi vida está todavía atrás el hecho de trabajar estos dos días que tenga descanso que para que no me lavo la boca de la vaca nadie odia pues si no no decirle a una mujer eso vaya dígale pues aquí está la dicha dígale qué fue lo que pasó de día cocinando pues pero así tanto así de despreciar a una mujer usted me contó yo aquel día todavía le pregunte no no tende después ya fuera el vídeo de quedar siempre a que te maltraten pues me otra palabra a cabal como la diana más que todo porque la tierra los dos de monta están allá y armando sí es cierto ahí los dos víctimas y victimarios quién la dice no no pues sí no 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 pero yo le pregunté que el día fuera de vídeo le dije yo de verdad le gusta a la jéssica y me dijo una receta ya vamos a empezar a cocinando miren mano vaya fíjense que ahorita los 20 dólares que le dieron eso es para ir a comprar pan francés a la panadería entre estas dos mujeres a cual se va a llevar no 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 sé cómo y oh my god monica mirable voy a la monica si no si ves así tu pequeño달 en la placa 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 vale dale pega tu pequeño bolsa vamos a clásico no 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 yo no tampoco un dólar de la dinita un dólar vale esto sí bueno está bueno camara mira ven está me cayó gustando si es más rica mira venga yo no está en 13 vaya a lo corto vaya a regresar a verás la nuca